En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. La Automarid Data Processing en Estados Unidos calcula que habría 214 mil nóminas en el sector privado nuevas para el mes de febrero. Revisa hacia la baja el dato de la previa de 205 mil a 193 mil, el dato de hoy salió por arriba de las 190 mil que el mercado estaba esperando. La economía de Australia crece a su mayor ritmo en casi dos años en el cuarto trimestre de este 2015, dejando de lado los temores a una inminente recesión. El PIB australiano aumentó 0.6% en el compartido trimestral y un 3% en el comparativo anualizado para el último trimestre del 2015. En Suiza el PIB se eleva más de lo esperado, también la Oficina Federal de Estadísticas anuncia que el PIB de Suiza aumenta 0.4% por arriba del menos 0.1% del trimestre anterior. Los analistas estaban esperando un dato de un aumento del 0.2% para el cuarto trimestre del 2015. Los inventarios de crudo del American Petroleum Institute se elevan a una tasa anual ajustada a temporalidad de 9.900 millones. Por arriba de los 7.100 millones del mes anterior, los analistas estaban esperando un crecimiento muchísimo más moderado de 2.500 millones. Esto está generando presión en los precios del crudo, donde el West Texas Intermediate regresa más de lo que había ganado el día de ayer. Está cayendo un 2% antes de la apertura de la sesión americana. El Banco Central Europeo está cuidadosamente estudiando formas de mitigar el impacto de las tasas negativas para los bancos. Decía este miércoles Benot Curie, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El número de personas que solicitaron ayuda por desempleo en España crece en febrero en 2.231 personas para totalizar 4.152.986 peticionantes, informó este miércoles el Ministerio de Empleo Español. El Banco Central Europeo revisará sus estímulos la próxima semana con el trasfondo del incremento de los riesgos económicos y la inflación más floja de lo esperado, dice el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, poniendo de manifiesto su disposición para utilizar todas las herramientas de política monetaria en caso de que sea necesario para impulsar los precios en la eurozona. Moody's Investor Service cambia este miércoles la perspectiva de la calificación crediticia de China a negativa desde estable, aunque le reitera la calificación de AA3. Moody's considera que los colchones fiscales y de reservas de divisas siguen siendo considerables, pero podrían rebajar la calificación si observar una desaceleración del ritmo de las reformas. El PSOE la tiene difícil para pasar el debate de investidura en este miércoles 2 de marzo. Rajoy critica a Sánchez hacer creer que si hoy España no tiene gobierno y no fuera electo presidente sería por culpa de todos los demás que son los malos. Además dice que la postura de gobierno que presenta el PSOE es ficticia e incompleta. También Pablo Iglesias ya se decantó por declarar que su partido no votará a favor de Pedro Sánchez para su investidura en esta jornada. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, anunció que ha firmado un plan anticrisis destinado a contener la recesión económica y la caída de los precios del petróleo, aunque admitió que el gobierno carece en este mismo momento de fondos para financiarlo. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presento, un video informativo, por cual exista.